Cuando vuelvo a recordar ese tu tierno mirar yo no, no puedo evitar una lágrima sentir rodar nunca pensé de nuevo volver a llorar por ti y caminando por esta calle de viejos ladrillos lloré y así caminando seguí esa tarde la lluvia sentí el frío recorriendo mi alma entre sombras el tiempo se va la soledad me embargó y el llanto mi vista no globo mi corazón te quisiera olvidar mas no puedo no y ahora tengo la duda si así estarás también extrañando aquel cariño que sentías por mi también tal vez estés llorando tal vez sufriendo estés no sé en qué estés pensando y si tú quisieras volver por favor adiós viejo callejón el compañero de mi dolor camino por tus ladrillos sin rumbo dijo Amanda yo solo voy recordando para tratar de olvidar mi corazón te quisiera olvidar mas no puedo no i yo solo Ish mi I y y y y y Gracias por ver el video